Más la derecha atrás 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 ¡Buenos! ¡Vamos a la izquierda alante! ¡Diga a la izquierda alante! ¡Le caro un feliz! ¡Vámonos! ¡Vamos a los niños! ¡Vamos a los niños! ¡Vamos a los niños! ¡Vamos! ¡Vamos a la izquierda! ¡Hay que destacar bien el derecho! ¡Pues eso es! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda alante! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos! ¡Encanzando! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda alante! ¡Muñad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y la izquierda alante! ¡Vamos! ¡Vamos! Llevátelo, llévatelo. ¡Opa! ¡Todo por igual! ¡Ahí está! ¡Ya mis largos! ¡Bueno, venga después! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Echarle menos pasos! ¡Echarme cuenta! Izquierda delante, derecha atrás. Sobre los pies, en el sitio. Se ha comido la rebelión. Por no escuchar. ¡A los dos lados va el paso! ¡Eso es! ¡A los dos lados! ¡Eso es, mi gente buena! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien, Pepe, bien! ¡Gracias! 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 ¡Este he lo bonito izquierda 남자! ¡Esquero! ¡Izquierdo! ¡Y ¡Sácalo! ¡Vamos ahora! ¡Empuja el panito! Fuerte para arriba, desde el suelo y sin ventaja, vamos a verlo todo por igual, valiente. No salen a la izquierda, está la calle caída para allá. No salen a la izquierda, no salen a la izquierda, no salen a la izquierda. No salen a la izquierda, no salen a la izquierda, no salen a la izquierda. No salen a la izquierda, no salen a la izquierda. No salen a la izquierda, no salen a la izquierda. No salen a la izquierda, no salen a la izquierda. No salen a la izquierda, no salen a la izquierda. No salen a la izquierda, no salen a la izquierda. Fuerte para arriba, desde el suelo y sin ventaja. Vamos a verlo todo por igual, valiente. No salen a la izquierda, no salen a la izquierda. No salen a la izquierda, no salen a la izquierda. Paso, paso, vengo Paso, vengo Atraeros el costo izquierdo, vamos a hacer el costo izquierdo de la gente buena Vamos a estar juntos con el derecho, ¿vale? Viene la caída para acá el costo izquierdo, ¿vale? Un poquito más, un poquito más Bueno, solo, bueno, hijo No, 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 no No, 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 no Bueno, bueno Bueno, bueno Vamos a dar un patito a la derecha, traigo Vamos a dar un patito a la derecha, traigo Vamos a dar un patito a la derecha, traigo Vamos a dar un patito a la derecha, traigo Vamos a dar un patito a la derecha, traigo Vamos a dar un patito a la derecha, traigo Vamos a dar un patito a la derecha, traigo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.